Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos despejados, las máximas se mantienen hasta los 29 grados, las mínimas llegan a los 21 grados, vientos moderados de suroeste. En Chipiona también se esperan cielos despejados, las temperaturas se mantienen en los 26 grados de máxima y los 22 de mínima, vientos moderados de suroeste. En Rota se mantienen las temperaturas, las máximas alcanzan los 28 grados y las mínimas se sitúan en los 19, cielos despejados y los vientos serán moderados del sur. En Trebujena veremos cielos despejados, las máximas alcanzarán los 34 grados y las mínimas los 21. Los vientos serán moderados de poniente. Mañana martes 30 de junio de 2020 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 7.10 horas y la puesta de sol será a las 21.49 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera bajamar será a las 6.16 horas y la siguiente bajamar a las 18.34 horas. La única pleamar de mañana será a las 12.14 horas.